me alegra que estés aquí bienvenido a linkedin pro activo un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por linkedin estamos en el vídeo blog número 98 un viernes más bueno ya saben que los viernes compartimos experiencias anécdotas del día a día de sus servidores y su tipo de trabajo y bueno hoy quería compartirles que sí o sí estoy encantada y maravillada de cómo chat gpt en esta valiosísima herramienta de inteligencia artificial me acorta me facilita muchísimas cosas he de comentarles que dentro de mi cargo como directora de ventas de esta empresa de tecnología me quedé sin una copywriter y todo el esquema de copy de páginas de venta páginas de captación correos electrónicos copies para publicidad para redes sociales para blogs y para todos los canales en los cuales pues se comunica las estrategias de venta pues no la tenía y he podido solventar una posición esto ojo hay que con piezas no estoy diciendo que no hay que contratar a los copywriters para nada pero he podido solventar con todo el conocimiento de las buenas prácticas que cuál es el enfoque la estrategia de ventas que copy se necesita qué metodologías por ejemplo se ocupa para un correo ya sea el modelo a ida el modelo slab o el modelo pastor o las cuatro hubo bueno en fin hay muchos muchas metodologías en qué faceta estoy para qué público objetivo no es lo mismo trabajar por ejemplo si mi público objetivo son emprendedores que si mi público objetivo son ingenieros alguien muy técnico la estructura cambia entonces todos estos de por sí los con los conocimientos que no puedo tener se las adapta tan fácilmente a dándole recuerdan que ya se en esta semana mismo puse cuáles son los elementos de entrega a chat gpt si le das el contexto correcto si le das la tarea puntual a trabajar y si le dices tu necesidad chat gpt te va a dar información entonces bajo estos con estos conceptos hemos podido montar todo el copy de todos estos canales y activos digitales que se necesitan trabajar a por montones a través de chat gpt así que realmente estoy fascinada estoy contenta de que este se puede ampliar y ojo sólo con la versión gratuita que en base a nuestros a los expertos la versión paga es este cuáles son las diferencias tienes más a un acceso a una base de datos mucho más amplia que obviamente puede enriquecer el tipo de resultado que te puede ofrecer chat gpt es mucho más rápido la entrega de resultados porque había un día que si se me colapsó incluso estaba hasta el loguito en vez de este en verde estaba en tomate pero bueno igual funciona igual te da mucha mucha información valiosa así que si realmente lo necesitan yo los recomiendo y pues pagar un promedio de 20 dólares al mes puede ser una herramienta muy muy útil de recuperar esa inversión porque puedes configurar miles miles o si no digamos miles pero decenas de consultores que te van a ayudar no sólo en el copy como es algún ejemplo puntual porque lo hizo para otras cosas pero sí para ayudarte en tu día a día si eres un emprendedor si eres un profesional independiente que necesitas también gestionar y darte a conocer estas herramientas como chat gpt te van a ayudar un montón gracias por estar aquí no te olvides suscribirte seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web